Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal San Fernando de Nadie si puede sobre la cesión de suelo municipal gratuito a los partidos políticos durante la celebración de las fiestas patronales. Acuerdos. De ahora en adelante y tras la aprobación de esta moción en pleno municipal se determina que los partidos políticos se comprometerán por acuerdo plenario a no colocar casetas en las fiestas patronales de San Fernando de Henares. Segundo, por iniciativa de este acuerdo plenario las asociaciones, peñas, clubes deportivos o comerciantes de nuestro municipio podrán optar a poner casetas si así lo desean. Sofía Díaz. De verdad que me sorprende que esta moción la traiga el concejal de San Fernando de Henares si puede, dice seis izquierdas. Y vemos que esta es la propuesta que trae hoy aquí Pedro, pero que es la propuesta que hizo el concejal de España 2000 en la primera comisión de festejos que hizo. Sandro Algaba, España 2000. Sí, muchas gracias. Bueno, hoy San Fernando de Henares si puede, tiene una moción que catalogarían de racista, xenófoba o que se salta en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esta propuesta la llevé yo al Consejo de Festejos y la voy a leer íntegramente. Sandro Algaba, representante de España 2000, propone que todo el espacio destinado a las casetas de los partidos políticos, lo usen las peñas, asociaciones o entes del municipio que quieran montar casetas, ya que los partidos políticos ya reciben aportaciones económicas. La verdad es que hoy estamos contentos porque es probable que hoy se salga adelante una propuesta de España 2000. Muchas gracias. Pues vamos a votar esta moción en el sentido que hemos dicho del compromiso de modificar la ordenanza en el sentido de que los partidos políticos no accedan al privilegio de tener estos espacios municipales, siempre de acuerdo a la legalidad. Bueno, pues pasamos a votar esta moción. Votos a favor de la moción. Un voto a favor de España 2000. Cuatro votos a favor del Grupo Popular. Cinco votos a favor del Grupo San Fernando de Náez si puede. En contra, cuatro votos a favor de Izquierda Unida. Cinco votos a favor del Grupo Socialista. Abstenciones, una abstención del Grupo Popular. Queda aprobada la moción.